Hola amigas, ¿cómo están? Les habla aquí de nuevo su amiga Vero. En esta ocasión les traigo una nueva receta, que es agua de piña con chía y kiwi. Para las personas que no conocen la chía, ahorita les voy a decir, es muy rica en salud. Y pues la subí a Facebook, hice un agua fresca y la subí a Facebook, y o sea, está esa petición. Y pues empezaremos con los ingredientes. Si te gustó este video, dale like, suscríbete si es la primera vez que me estás viendo. Y te invito a que mires mis demás recetas, y pasa a darle un vistazo a mi canal. Entonces empezaremos con los ingredientes. Dos piñas. Esta es la chía. Aquí está el paquete donde yo la abrí. Aquí dice chía. Aquí están siete kiwis. Y voy a ocupar un poquito de colorante, que es amarillo. Porque en esta ocasión yo no encontré, este, que es el kulei de fresa. Y también vamos a usar azúcar. Para las personas que me están viendo en otro país, este es azúcar. Entonces, empezaremos, agarré, voy a agarrar la licuadora. Empezaremos a cortar el kiwi. Dejaré estos dos para la decoración. Vamos a ponerle agua a la licuadora. Taparemos y llevaremos a moler. Aquí está. Tenemos diez litros de agua. Ese es el kiwi. Lo voy a retirar un poquito para atrás, para estar más cómoda. Aquí rebanaré los kiwis. No los quiero, están como, están bien maduritos, pero no están aguados. Le voy a poner al agua rebanadas de kiwi. Ok, entonces agarraré la piña. La voy a partir por la mitad. Le voy a quitar lo de en medio. Porque si no, pues nos vamos a escaldar con el corazón. Yo ya las tenía peladas las piñas para no tardarnos tanto. Verdad, porque sabemos que el video no es editado. Y le quito esto, lo de en medio. Que viene siendo lo del corazón. Ahí está. Son las dos piñas y los siete kiwis. Solo reservé dos rueditas para la decoración. Ya saben que a mí me gusta decorar. ¿Verdad? Entonces, pondré... ¡Oh, oh! Se me anda cayendo la piña. Pondré un poquito de agua. Como están viendo, voy a ponerle más piña. Porque la voy a hacer llena. Aquí está la otra piña. La piña tiene como una babita, algo que resbala. Es por eso que se me cayó ahorita. Los dedos están resbalosos. Así es. Yo ya quité el centro de la piña. Aquí hay más. Ese es el corazón, el que no le estoy poniendo. Se me resbalan las manos. Voy a ponerle un poquito más de agua. Y lo voy a ponerle un poquito más de agua. Y lo vamos a moler. Nuevamente la vaciaremos aquí. Ok, vamos a moler, que es la última. Y ya está. Solo son dos piñas, acuérdense. Ya si ustedes quieren ponerle más fruta, eso es al gusto. Y ya está listo Bueno, pues esta fue la última agua que ya molimos Entonces yo me voy a poner más cómoda Voy a hacer el agua para acá Le voy a poner la última Esta piña que la piqué se la voy a poner así No les estoy dando vista Ok, pues aquí tengo el cucharón Ok, voy a agregar el azúcar El azúcar es al gusto Lleva un poquito bastante azúcar Si tienen preguntas y comentarios déjenme saber por favor Déjenme saber ahí Ok, miren para qué quiero la pintura Miren, aquí está la chía Ok, yo le voy a poner chía Con esa es suficiente Le pondría más Pero no, no Así me gusta Ok, entonces vamos a ponerle el colorante Si ustedes tienen Kuley de piña Pues también Esto es solo para darle color Ahí quedó nuestra agua Un poquito más Ahí está Ok Ok Pues ahora voy con el hielo Amigas les doy mil gracias por ver mis videos Por estar aquí apoyándome Les doy mil gracias amigas Porque ustedes son los que me están apoyando Para seguir adelante Y me quedó Un poquito más Un poquito más Y me quedó 3 bolsitas de hielo de este tamaño porque a mi me gusta con mucho hielo el agua ya al gusto ese da el azúcar todo lo demás todo lo demás ya es al gusto pues bueno llego la hora miren aqui esta la tapadera estos galones los venden en Smartfiner verdad estan por 11 dolares el cucharon tambien llego la hora de servir de probar el cucharón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está, amigas! ¡Miren! ¡Qué hermoso se mira! Pues yo había reservado dos rueditas de kiwi. Miren. esto, esto es todo amigas que dicen si les gusto bueno amigas llego la hora de probarlas miren amigas vamos ya esta helada se mira deliciosa wow amigas gracias por mirar mis videos suscríbanse si no se han suscrito denle like, compartan y gracias y espero que tengan un muy buen día y que les haya gustado mis videos